Tremendo problema El problema que yo tengo, no tiene solución Si voy a llamar a una, se me presentan las dos Tremendo problema, el que tengo yo Yo tenía una reba, y ahora tengo dos, dos El problema que aquí cuento, no creanme lo inventé Me domina la pasión, y con las dos me quedé Tremendo problema, me he buscado yo Las dos se me presentaron y que lío de dolor Tremendo problema, me he buscado yo No es con una, que es con las dos Tremendo problema, me he buscado yo Me tienen prohibido, escúchame señor Tremendo problema, me he buscado yo Matorina me tiene loco Tremendo problema, me he buscado yo Y aquel lío no se acabó Tremendo problema, me he buscado yo Tengo un en Brooklyn y otra en el Bronx Música 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 Este problema no tiene solución Tremendo problema, me he buscado yo Yo quiero una, quiero la dos Tremendo problema, me he buscado yo Y me domina la pasión Tremendo problema, me he buscado yo Tremendo problema, me he buscado yo No creas que se lo invento Tremendo problema, me he buscado yo Ay, que lío se fue Tremendo problema, me he buscado yo Yo me he buscado, me he buscado yo Tremendo problema, me he buscado yo Tremendo problema, me he buscado yo Tremendo problema, me he buscado yo No es con una que con las dos Tremendo problema, me he buscado yo Tengo una en New Jersey y la otra en Nueva York Tremendo problema, me he buscado yo Que problema tan serio el que tengo yo Tremendo problema, me he buscado yo No hay cabina, no se pina, óyelo Tremendo problema, me he buscado yo Dame un consejo, madrecita mía Tremendo problema, me he buscado yo Y así me despido yo Tremendo problema, me he buscado yo